Vamos a acudir al Consejo Nacional Electoral para que sea considerada la posibilidad de una prórroga de 72 horas ante lo que es la jornada especial de inscripción y actualización del registro electoral permanente. Es necesario, es además absolutamente importante que podamos garantizar el derecho fundamental de los venezolanos a participar el próximo 28 de julio. Estamos a 15 días de llegar el Día del Trabajador, dos años sin aumento del salario mínimo en nuestra Venezuela. Es absolutamente importante que el Estado, el Ejecutivo Nacional, tome en consideración esta evaluación que tanto están requiriendo los trabajadores, que tanto están requiriendo además nuestros jubilados y pensionados. Son dos años sin tener la posibilidad del aumento y que de manera progresiva se vea ya de manera significativa el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, de los jubilados y jubiladas y que este aumento realmente represente algo significativo para los venezolanos. Que este aumento no sea única y exclusivamente porque estamos en el año electoral.